¿Qué es un inmigrante? Una lágrima furtiva huyendo del dolor en busca de otra guerra o de otra muerte Esa es un inmigrante, hija Una lágrima furtiva del hogar Recorriendo la resbaladiza piel de Occidente en busca de humanos o de refugio Pero sólo quedan lobos amaestrados Corazones de temendo Otras hambres Y un incesante silencio brutal Armado con todas las fuerzas del miedo Y ahora Dale un beso a la quietud de tu madre Y ahora Mira la oscuridad de sangre salada a la que todos llaman eliterráneo Menos tu hermano Que le llamó frío Líndiate esa inmigrante de la cara Recoge tu mochila Recoge tu mochila Con tu futuro viejo Tu peluche roto Y tu esperanza de idiota ¿Cómo te atreviste? ¿Por qué provocaste la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué Nadiste en ese país? ¿Por qué ¿Por qué empadaste a los políticos? ¿Por qué llamaste a las bombas? ¿Por qué? ¿Por qué lloras, niña? ¿A qué viene esa lágrima furtiva? No vuelvas a preguntarme lo que es un inmigrante No vuelvas a preguntarme lo que es un inmigrante Tú, camina Es igual si están lloviendo injusticias, camina Es igual si están lloviendo sombras, camina Es igual si está lloviendo rabia, camina Y si alguna vez, hija mía Descubres la razón de todo esto Por favor Explícaselo a este viejo inmigrante Un fuerte aplauso para tu Un fuerte aplauso para tu Un fuerte aplauso para tu